Aldo Rodríguez cursa el décimo semestre en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha desarrollado un proyecto de robot submarino. Hay zonas rurales que toman agua directamente de lagos, es decir, no tienen ningún aviso de qué es lo que están tomando. Fueron más de dos años de investigación y elaboración del diseño. Entonces con este proyecto se pretende que las personas tengan en tiempo real análisis de agua y que la puedan visualizar fácilmente en un dispositivo móvil. Su dedicación y esfuerzo académico lo llevaron a obtener el primer lugar en la Feria de Proyectos y el tercer lugar en el sexto encuentro de jóvenes investigadores a nivel nacional. Por medio de todos los departamentos como son el CISEC, el Centro de Innovación y Tecnología, que nos aportan a nosotros como estudiantes un gran apoyo económico para realizar estos tipos de proyectos. Entonces en esa parte agradezco mucho a la universidad. Con imágenes de Carlos Arguelles e información de Jarle Enríquez, Azteca Noticias.